No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gulizar. Así que, no puedo ir al funeral de mi padre. ¡Puedes ir! Te presentaremos como la bastarda de mi esposo fallecido. Te buscaré después del funeral. Promete que no harás nada estúpido. ¡Padre! Ven conmigo. ¡Tengo derecho de despedirme de mi padre! Un nuevo episodio de Gulizar. Hoy, solo por Canal de Drama.